¡Bien! 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 No vas a llorar, no me vas a llorar, cuando quieras otro, cuando quieras otro, yo se me caeré mal, pero vas a llorar, no me vas a llorar. ¡Bien! ¡Bien! Antimbus, cuando quieras otro, cuando quieras ¡Bien! ¡Bien! Si no me querías, si me vas a cambiar Dijo que me escuchaste, que te amara en un mar Río a mi corazón, río a mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando llegas a otro, cuando llegas a otro Y ese tiempo de mar Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando llegas a otro, cuando llegas a otro Cuando llegas a otro, cuando llegas a otro ¡Gracias por ver el video!